Estamos de regreso en vivencias de fe gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de Televida el canal católico de la familia hoy estamos conversando con un sacerdote muy querido yo sé que usted que está del otro lado de la pantalla se siente muy feliz al igual que nosotros aquí en el estudio por conversar con el padre Wilfredo Montaño hay una canción de Martín Valverde que precisamente habla sobre la vida del sacerdote y dice esta canción tú tendrás una cruz pesada yo lo sé más recuerda que contigo la cargo yo no dejaré que su peso te aplaste el cáliz que tú has de beber lo beberé yo primero tocarás las miserias del hombre más profundas y la angustia que arranca la paz en el corazón y vendrá hasta ti súplicas y gente buscando consuelo los que están agobiados y heridos los consolarás en mi nombre sacerdote tú lo harás bendito es que significa para el padre Wilfredo Montaño ser sacerdote esta gran responsabilidad este gran reto para mí césar celote eso implica una responsabilidad un entregase un ver que no soy yo sino que hay alguien detrás de mí que yo represento a alguien que lo que yo haga depende de ese alguien que está detrás de mí o sea si yo a ese alguien si yo defraudo a cualquier persona estoy dañando a ese que está detrás de mí y ese es el sacerdocio para mí sacerdocio es tratar de de hacer llegar a cristo al conocimiento de otra persona que cristo con lo que entonces cuando decía yo en capotillo y la vivencia yo tenía yo hacía cosas pero yo era un poco rígido un poco serio cuando comenzó mi participación cuando comencé en capotillo un programa de televisión de otro canal me llevaron ahí entonces hacía una cápsula y entonces cuando yo hacía los relatos y las expresiones yo trataba de introducirme ahí y decía pero acá yo tengo que estar yo tengo que tratar de estar alegre usted el padre de la alegría entonces quien lo bautizó con ese nombre a ver si recuerda en qué momento fue ese quien me bautizó con ese nombre fue el periodista homero figueroa de que estaba antes de N7 tiene su proyecto cuando yo estaba en ese proyecto decía este padre muy alegre no nos va a poner de la alegría entonces de ahí me bautizaron de la alegría en N7 antes de decir el padre de capotillo y el padre de capotillo y no es el padre de capotillo no usted el padre de la alegría de la alegría de la alegría y ahí comenzó yo comencé a creer a entender de qué verdad de la alegría para ser de la alegría yo tengo que estar alegre yo puedo decir que soy alegre y la gente me petrisa entonces ahí comenzó lo que dice la gente la alegría mía que se ha convertido como una esclavitud carvalho porque la gente ahora me ve tengo que estar siempre alegre tiene que estar alegre aunque le ha tocado trabajar en lugares muy peligrosos por ponerle un título en lugares bien empobrecidos de nuestro país y entonces cómo logra mantener el equilibrio de la alegría esa alegría que sabemos estamos seguros que solamente viene de dios en medio de este trabajo de esta labor que realiza en esos sectores y la gente me decía yo quiero ser como tú y ser sonrío no tiene que hacer más sonreír pero pero como sonreír en la buena y la mala puede ser el ejemplo de eso y he pasado mucha dificultad y siempre estoy alegre del señor y he pasado muchos momentos buenos y estoy siempre alegre del señor eso es lo que esencialmente ser padre de la alegría entonces al ser padre de la alegría no tengo vida pues la gente piensa la gente quiere que le dé un poco de esta alegría insiste a tiempo a de tiempo donde quiera que yo voy no tengo vida en el celular tengo de la gente usted no toma llamada lo que pasa esta gente no sabe que son que son 16 mil contactos yo tengo oh oh casi nada un ching entonces la gente una llamada dice los mensajes de whatsapp y así tú entras te vuelve un poco si son 16 mil contactos no me imagino cuántos grupos es eso con dos parroquias eso son eso es como algunos 250 grupos y aquella gente ahí y diseño yo no aguanto la situación yo yo voy a hacer lo que yo pueda yo al que atienda se alegró el que no que espere también pero espera alegre del señor y yo me puse muy alegre porque el padre me respondió la llamada que yo le hice para venir a este programa le admito que estaba un poco preocupada porque yo sé que la vida de los sacerdotes es bastante ajetreada con muchos frentes que tienen que atender pero el señor es maravilloso con ustedes y conmigo porque nos regaló la presencia del padre ulfredo montaño en este día usted recuerda cómo fue su ordenación ese día que pasó el día de su ordenación un día y un día que yo recuerdo no sé si todo mi foto cinco de enero exactamente no ocho de enero ocho de enero ocho de enero y un día que yo nunca voy a olvidar ese día vi hasta en realidad esto yo dios mío yo te pedí te pedí tantas cosas y ese día uno llora la gente no ve siempre cuando yo he visto yo estaba llorando ese día uno llora en el momento que está en posición de las manos cuando tú te postran ahí la gente no ve eso uno llora la mayoría son ustedes que diga que no ha llorado ese ese mentiroso dice que se vaya a confesar que todos lloran todos lloramos una expresión porque de la alegría y el gozo porque oye voy a servir ya voy a hacer voy voy a hacer esto y lograré esto como lo haré que entonces uno se lanza se abre el currículo de uno se abre el libro de la vida de uno se abre todo y ese momento depende de ti lo que se escriba depende de ahora en adelante de ti si es bueno si es malo depende de ti entonces eso implica una responsabilidad pero eso uno llora alegremos de la gente inclusive cuando yo me atreví a estar en la catedral y la gente me decía no porque no hay tantas personas cuando eso yo era muy conocido no hay tantas personas yo no pero en la catedral se ve bonito aquello eso oye en la catedral se llenó completo tuvieron que poner silla a los lados y aquello de oye de gente y una cosa que yo no sabía es que me estaba preparando eso y fue preparando para esa citacioncita para que para ser un padre donde convoque a muchas personas con tu testimonio porque la gente no ve la gente que la gente ve en mí porque a veces para hablar me da trabajo a veces hablar palabra aquello y pero la gente le gusta como yo le digo las cosas y por qué la gente busca la gente ve en mí la gente me dice mucha gente me dice para es su alegría claro es lo que contagia la forma lo que conecta yo no lo creía blanca yo no es su alegría porque ven tantas cosas aquello errores aquello pero la gente al final se ríe pues yo decía porque mira si yo me equivoco hay que alegrarse si estoy triste hay que alegrarse si me pasa un problema tengo que estar siempre alegre porque que yo con y si yo sé que eso está ahí entonces me alegro la gente me está alegrando te está riendo a mi padre y además está hablando de mí no no es que está alegre enseño porque te estoy corriendo ha recibido críticas padre por por esta forma tan alegre tan extrovertida y diferente de ser cuando comenzó cuando comenzó esta alegría te digo te cuento que adentro y afuera llovieron críticas adentro y afuera eso era un contante y aquello no y a veces te no tú entres que te hace esto la gente te decía te repitía no bailes en el altar no bailes no bailes en la iglesia según está el libro me dicen yo soy fulano y según está el libro pero esto es así 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 digo y según el libro de la vida el para alegría dice que hay que estar alegre y quien dijo que el cristiano tiene que ser aburrido quien dijo que celebrar la misa la eucaristía es una fiesta en donde debemos estar alegres claro y entonces yo trataba de eso que la gente viera que es una alegría entonces me decía me decía una vez el nuncio lo que pasa es que la gente no te ven a ti ven a Dios yo pero es bueno señor nuncio que vean a Dios que Dios es una alegría eso es bueno porque la gente necesita ver que dentro de este servicio este apostolado esta entrega hay una alegría en el dar en el compartir en el dar el compartir no me hace una gente incómoda no me hace una gente amalgado ni tampoco como gente que están así así lleno de orgullo de ego de aquello de limitaciones y a veces de sentirme al menos no no pero cuando yo me lanzo y me alegro digo yo aunque salga como salga yo sé que va a salir alegre en el Señor y que muchas vidas van a ser transformadas como fueron esos días que el padre de la alegría que Wilfredo Montaño estuvo en Capotillo vamos a hablar primero de esta experiencia fueron alrededor de 12 años 14 años y 8 años conjuntamente en el Sánchez Luperón entonces fueron muchas las experiencias ya nos contaba de la bienvenida que le dio este joven que por poco le quita la vida ¿cómo fueron esos años? ¿qué recuerda? después de eso oye mira yo estaba con el pechito subido la gente decía que usted hizo tal cosa entonces la gente decía oye este padre está de pelea si esta gente no me hagan pelear porque me voy a pasar vergüenza oye yo no sé pelear en ese momento no era el padre yo no sé no era Wilfredo fue un ángel fue San Miguel fue San Miguel fue el que peleó por eso yo siempre digo yo no peleé fue San Miguel que peleó por mí yo digo siempre lo digo no es que yo soy esto blanca yo no te digo lo mío es ser la espontaneidad la verdad la verdad que yo no sé pelear la verdad yo hago eso pues hago esa situación en cuanto a eso ¿Hubo otros momentos en los que se sintió? momentos difíciles luchas con dirigentes comunitarios enfrentar inclusive al gobierno el gobierno nocturno enfrentar dirigentes bombas tiros aquello enfrentar inclusive a narcotraficantes cuando eso estaba muy de moda el chino el gringo y aquello y me decían miren tengan cuidado si en el cepillo aparece mucho dinero se lo va a devolver a ustedes porque la gente me decía pues padre usted quiere y quiere algo no yo no quiero nada de eso de nada de eso de nada de eso inclusive blanca amigo televidente cuando yo estaba salvando la misa ellos comiendo y así tan 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 al lado y comiendo y tan 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 vaciaban el peligro y bendito bendito sea Dios esta gente me van a acabar con el corazón me van a matar y aquello eso y de escapotillo fue una experiencia única porque me enseñó en la dificultad a ver el rostro de Dios tu rostro siempre alegre del señor inclusive las personas de capotillo mientras más yo ayudaba más me decían más me descalificaban entonces yo con más fe lo ayudaba con más fe trabajaba porque ese fue el llamado que recibió el padre cuando fue ordenado cuando el señor llegó a su vida nos tenemos que ir a una nueva pausa padre pero cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación con el padre de la alegría Wilfredo Montaño de regreso en vivencias de fe ya en nuestro último segmento con el padre Wilfredo Montaño el padre de la alegría que hoy ha estado compartiendo con nosotros esas vivencias que él ha tenido a lo largo de sus 16 años como sacerdote trabajando en varios empobrecidos de nuestro país y dándolo todo a veces vemos a nuestros sacerdotes y creemos que llevan una vida fácil que no él simplemente celebra las misas y confiesa pero no hay por detrás una serie de acciones que realizan nuestros sacerdotes y por las cuales tenemos que orar orar mucho por nuestros sacerdotes para que el señor los mantenga siempre firmes en la fe padre Wilfredo bendito sea usted ahora usted ahora tiene dos parroquias a su responsabilidad en el sector San Carlos y aquí como le va cuénteme un sector super difícil porque así como se ve tranquilo abajo algo igual que tú dices que cuando tú pones el fogón tú ves la paila encima ves la pailera arriba pero abajo no ves lo que se está cosiendo ese es San Carlos un sector alegre en el señor un sector donde hay muchas dificultades muchas cosas un sector donde hay que seguir trabajando porque la juventud hay que tratar de recuperarla un sector difícil donde los valores se han devalorizado en el sentido de la educación familiar y no es nada más en San Carlos sino en todos los sectores de otra iglesia hemos sentido un golpe un aleteo de cuantos antivalores golpeando entonces antes yo decía que antes era un poco más fácil era mucho más difícil porque antes tú cuando yo hacía el encuentro regalarle a un niño entonces regalaba una muñeca y un carrito y una pitolita pero ahora tiene que una laptop una tablet no tablet no haré el laptop y celular iPhone nada fácil han aumentado los gustos un S21 pero padre y saben más que uno y eso creo que es S21 padre usted tiene que ponerse a la altura usted tiene que ponerse atrás actualícese yo si no tengo que estar atrás que si no oye si me pongo adelante quiebro yo padre si si usted no hubiera aceptado ese llamado que le hizo Dios a ser sacerdote hubiera seguido en su carrera o se hubiera dedicado a otra profesión que que fuera de la vida del padre Wilfredo Montaño yo sería por ejemplo a mi me gusta yo estudié ingeniería eléctrica pero me gusta mucho el mercadeo soy muy experto en eso en el mercadeo del producto la cosa en venta en lograr el convencimiento a la gente el producto me gusta mucho eso que cuando hago ese trabajo da un fruto la gente mira inclusive que yo he hecho muchas ideas la gente en como promocionar muchos canales al tal cosa muchos programas de radio al tal cosa muchos proyectos hay mucha iglesia mucha gente va donde mira que son gente que la gente no se da cuenta mira está empresario de aquí del país han ido donde me a decir mira tal cosa político todo tipo de personas pequeños grandes han ido y yo conservo eso porque cual es ellos dicen cual es cual es la gracia la gente dice cual es la magia no aquí yo no soy ningún brujo ni adivino yo soy sacerdote cual es la gracia cual es el don cual es la vocación y eso entonces yo le explico le digo primero hacerlo con amor contarse la cosa con amor todo funciona yo no sé que va a ser de mi pero yo sé que si yo le había puesto amor a lo que yo voy a hacer en otra vida yo había aprendido había aprendido porque te voy a decir una cosa Dios siempre dispone de las cosas no importa donde tu estés si Dios a veces nos cambia los planes hay que seguir siempre con la misma gracia con la misma entrega con la misma disponibilidad con el mismo servicio y eso en cuanto a eso sería un empresario también político me gusta mucho la política yo estudié yo estudié geopolítica también hice un poco grado de geopolítica también me gustan mucho los análisis políticos siempre lo analizan la gente que usted está lo analizo porque yo interiorizo lo analizo y sobre todo evalúo evalúo los acontecimientos la gente no puede decir es tal cosa yo evalúo siempre los acontecimientos eso me ha ayudado bastante mis sacerdotes entonces no sé dónde estaría estaría haciendo un trabajo pero si sabe que estaría bien yo sí eso sí yo sí sé que aquí estoy alegre sirviendo porque eso eso se siente en el corazón sin importar donde el Señor te ponga tienes que dar frutos porque me gusta mucho incluso me gusta mucho el trabajo de la calle trabaja con hombres de la calle sacando de la droga que yo trabajé también ese proyecto cuando comencé trabajaba eso pero después era demasiada cosa tuve que dejarlo para traer a la gente de la droga mucha gente llevar mucha gente que no tiene la vida trabajé con muchos me buscaban mucho la gente para entregarse y aquello mira me perciben la vida y yo le orientaba y ahora me dan me dan gracias muchas de esas personas ¿qué le pediría el Padre Wilfredo Montaño a toda esa gente que está conectado con nosotros que nos está viendo en este momento que nos están escuchando no sabemos desde qué parte del país o del mundo nos están viendo pero si el Padre Wilfredo Montaño tuviera la oportunidad de pedirle algo a esas personas ¿qué sería? yo le pediría a ellos Blanca yo le pido a ustedes una sola cosa que se divide que se extiende a tres por favor no te rinda avanza ponle amor y sobre todo ve que lo que tú haces Cristo te está viendo a ti y te invita a alegrarte y dar gracias que es lo más importante y vivir el presente el presente no deja que el pasado Dios con su misericordia tome el control no puedo estar llorando el pasado disfruta el presente porque el futuro Dios lo tiene guardado a tu desplazar a tu caminar hermosísimo pero 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 yo necesito que usted también me le mande un mensaje a tantos jóvenes que quizás están sintiendo ese llamado a las vocaciones sacerdotales y no se han terminado de decidir ¿qué le puede decir el Padre? y eso yo le digo a muchos jóvenes que inclusive se acercan donde a mí Padre ¿qué yo hago? es nada láncese yo todavía tengo dudas yo no sé si lograré terminar siendo sacerdote la duda siempre estará en la vida de cada uno de ustedes la duda señor duda señor yo no sé no podré no lo lograré usted olvídese eso coge esa cortina de la duda y láncese y usted verá que Dios te alegrará grandemente con usted y usted alegrará muchos corazones y sobre todo volver a traer a la vida a mucha cara triste la alegría plena eso es sacerdote joven logra vamos a hacer eso no sea egoísta no sea egoísta tu ego ponlo en la balanza del amor de Dios para que Dios con eso la cambie en bendición y te da muchas bendiciones que lloverán yo no sabía yo nunca me imaginé que Dios me iba a dar tantas bendiciones me iba a dar la gracia de estar siempre alegre en el Señor que eso no se compra con ningún dinero en el mundo entero puede estar mil millones mira pero si no estamos alegres en el Señor no disfrutamos nada y ese es el secreto más grande que guarda el padre Wilfredo Montaño el padre de la alegría tiene a Dios en su corazón y no se lo guarda para sí sino que lo reparte a todos los que están en su alrededor si no has tenido la oportunidad de participar en una de las eucaristías él está en la parroquia San Felipe Diácono y en la Sagrada Familia en el sector San Carlos 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 en la Barahona de Quina Jerónimo de Peña Jerónimo de Peña entre Barahona y Monte Cristo Sagrada Familia y San Felipe Diácono y además también está también está en las redes sociales porque es un padre que se mantiene activo sube videos sube mensajes fotografías ahí lo pueden seguir y van a comprobar lo que hemos dicho en YouTube en Instagram en Twitter en Whatsapp en Facebook en todas partes encuentran al padre Wilfredo Montaño a quien queremos agradecer el que haya compartido con nosotros una parte de su vida porque realmente en una hora no podemos abarcar todo lo que hace el padre Wilfredo pero sí gracias a Dios que ha podido estar aquí tiene muchos compromisos por eso nosotros terminamos aquí rápido para que él se vaya porque tiene misa como todo sacerdote pero no queremos despedirnos padre sin que usted nos dé la bendición haga una oración ahí bien poderosa de esa que usted sabe hacer para los amigos que están viéndonos en este momento y también para los que estamos aquí en Televida y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te quiero pedir en este hermoso momento tú eres el que dirige el viento el aire la luz tú eres el que desplaza al hombre en medio de esta sociedad tú eres el que muchas veces permite que las personas puedan alimentarse tú eres el que el proveedor de todos Señor Jesús tú eres todos también te pido en este hermoso momento Señor Jesús para que pase tu mano nos abrace abrace el que está triste abrace al que está desconsolado al que se siente sin deseo de seguir viviendo abrázalo Señor Jesús te pido en este hermoso momento para que bendiga a tantos jóvenes especialmente a esa joven que está viendo este hermoso programa en el día de hoy que muchas veces no se deseó y dice quiso morir quiso prefirió morir y quiso pasó por la mente envenenarse bendito sea Dios te pido en este hermoso momento para que bendiga para que la levante levante familia levante el país levante esta iglesia levante a todo hombre y toda mujer levante a este espacio bendito sea Dios envía bienhechores para que este programa pueda seguir siendo el soporte de esta hermosa evangelización bendice los caminos de Blanca bendice a los camarógrafos bendice a todos los que están aquí haciendo posible este programa para que sea siempre alegre en tu presencia oh Señor Jesús te pido en este hermoso momento para que siga curando restaurando sanando a todo hombre y a toda mujer te pido aquellos que no han podido tener el pan de cada día para que tú le des por esta situación también de COVID-19 y diferentes enfermedades Señor Jesús para que tú toques los riñones tú toques el corazón la diabetes la circulación tú toques la migraña tú toques todos esos dolores en el oído que no veo en la vista bendito sea Dios esa parálisis bendito sea Dios en el brazo izquierdo esa bolsita bendito sea Dios esa situación en la columna tú regenera restaura a todo hombre a toda mujer en este momento oh Señor Jesús la gloria es infinita tu amor es inconvencible bendito sea Dios oh mamá María manifiesta tu amor tu misericordia oh santo de Dios oh sagrada familia oh profeta alcangre y familia santa de Dios derrame tu hermosa bendición para que todo esté cruzando por este canal de televisión para que tú lo bendiga lo santifique lo restaure sobre todo para que lo llene de tu alegría de tu gracia de tu amor sobre todo que tu gloria sea quien sea el motor que nos desplace y sé tú ese barco que dirige esta iglesia hay muchas dificultades pero tú contigo se puede todo se puede ser para ti nada imposible alabado sea por siempre bendita sea por siempre alabado 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 sea por siempre alabado alabado sea por siempre gracias por lo que tú estás haciendo gracias por lo que tú vas a hacer gracias por lo que tú seguirás haciendo y gracias por permitir que este programa siga siendo el número uno de tu corazón el número uno de tu entrega el número uno de tu apostolado el número uno de lo que tú siempre estás poniendo en la mano de tantas personas para que puedan verlo y sobre todo busca bienhechorio para que este proyecto siga expandiéndose siga tocando siga estando y se va restaurando muchos corazones tú que bestia reina por los siglos siglos amén que la bendición de tu poderoso Padre Hijo de Espíritu Santo descienda sobre usted la acompaña siempre Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén con Jesús con María el niño Dios San Felipe de Dios con Santa Clara y Santa María Domíngua Más Tereza Miguel Arcángel y San Antonio de Padre que soy patrono barran barran el pecado y nos dejen a todos alegre alegre siempre pero en el Señor Cristo tú y yo mayoría aplastante hasta la próxima bendiciones a todos ушки en сначала porque nos celebrate Gracias por ver el video.